En Zacatecas se abrirá una nueva etapa de incorporación para 6.000 nuevos beneficiarios al Programa de Producción para el Bienestar, así como la incorporación de nuevos derechohabientes a la pensión para personas con discapacidad, anunciaron el gobernador David Monreal Ávila y el subsecretario de Suficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Suárez Carrera. Lo anterior se anunció durante las asambleas para la conformación de comités de programas para el bienestar que se realizaron en la comunidad Lobatos, en el municipio de Valparaíso, en Plateros, localidad de Fresnillo y en Ramón López Velarde, Calera, a los que también acudió Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo en la entidad. El mandatario estatal reconoció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo zacatecano y le agradeció por conducto del subsecretario de Suficiencia Alimentaria el que se haya reconocido a productores que ya se incorporaron, sumando así 10.000 personas este año, y ante la alta demanda se sumarán los 6.000 más anunciados hoy, llegando alrededor de 70.000 beneficiarios en Zacatecas. Porque esta es una política pública que, como lo anticipó nuestro amigo Víctor Suárez, llegó para quedarse. La política social, la política de bienestar, la política de nuestro presidente Andrés Manuel ya no se va a mover. Además, el gobernador David Monreal subrayó en la entidad son 26 las sucursales del Banco del Bienestar que están terminadas, y durante los próximos tres días que el subsecretario estará en el estado, serán nueve más en los municipios de Chalchihuites, Sombrerete, Zainalto, General Panfilonatera, Villa González Ortega, Villa Hidalgo y Guadalupe, lo que representa un avance en la meta de los 62 que tendrá el territorio estatal. Asimismo, destacó que la inversión en política social que se destina al estado es superior a 10.000 millones de pesos al año, que se dispersan a través de diferentes programas para estudiantes, campesinos, amas de casa, adultos mayores, etc. Solo en Fresnillo se dispersan más de 1.000 millones de pesos en programas sociales, que llegan a 53.000 familias. Por su parte, Suárez Carrera informó que a finales de noviembre se dispersará el recurso de aquellos beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, que todavía no reciben el apoyo. Hoy aquí en Lobatos vamos a instalar el Comité de Programas de Bienestar por instrucciones del presidente López Obrador. Aquí en esta sucursal de Lobatos vamos a establecer una oficina de programas de bienestar, una ventanilla única de programas de bienestar que les va a permitir a ustedes, no solamente venir a este banco, a este subanco, a cobrar los apoyos a que tienen derechos, sino también aquí van a tener a un comité de programas para atender sus necesidades, sus dudas, sus preocupaciones, sus demandas aquí mismo, sino aquí van a tener la atención que se merecen respecto a la operación de todos los programas de bienestar. El subsecretario mencionó que por primera vez en 40 años, 9 millones de mexicanos dejaron bajos índices de pobreza, según el Coneval, y se mejoró el ingreso de las familias de menos recursos, lo que representa un mejor nivel de vida para las y los mexicanos. También expresó los beneficios que han traído a la población los programas como Becas Benito Juárez y La Escuela es Nuestra, que solo en Valparaíso ha apoyado a 31 planteles educativos para fortalecer la formación de la niñez y juventud zacatecana. En su oportunidad, la delegada de Programas para el Desarrollo subrayó que la conformación de estos comités refuerza la política de transformación y el gobierno humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la par que reconoció al gobernador David Monreal por robustecer esta estrategia de justicia social. Hoy por primera vez somos testigos de todos los beneficios que hoy aquí en este municipio de Valparaíso se invierten en el pueblo de Valparaíso, en el pueblo y sus habitantes de Valparaíso. Hoy estamos en una localidad muy importante en este municipio, si no es que de las más importantes, la localidad de Novato. Ustedes son los principales protagonistas de esta transformación. Yo soy la encargada de darles la bienvenida y de agradecerles en nombre del gobierno de México, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas y cada una de las facilidades, de las atenciones, del recibimiento que hemos tenido en estos cinco años de transformación. Gracias a esta visión y gracias a los programas del bienestar, hoy se estudia a México como un país progresista. A las tomas de protesta de los comités también acudieron el coordinador de sucursales del Banco del Bienestar, José de Jesús Díaz Briones y Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.